Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Rayados se enfrenta al Santos en los cuartos de final de vuelta Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo de Monterrey vencerá al Santos y avanzará a las semifinales Cracks, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que amigos, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Rayados recibe en cancha del Estadio BVA Recibe en cancha del Estadio Gigante Acero al equipo de Santos En partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene y bueno Cracks, este partidazo se va a jugar este sabadito Y dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes no se lo pierdan En el partido de ida que se celebró en cancha del Estadio TCM, Casa de Santos Ambos equipos terminaron por empatar Acero Por lo que amigos, esta llave se define este sábado Donde a mi parecer, el equipo de Monterrey mostrará por qué fue líder del torneo Y además obtendrá su pase a la gran semifinal Amigos, como recordaremos, el equipo de Monterrey fue líder del certamen Ubicándose en la primera posición de la tabla general Santos entró como suplente Terminó en la posición número 13 Y bueno Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Monterrey y Santos Correspondiente a la vuelta de los cuartos de final La podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Fox Sports Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video